Los movimientos antirracistas y prodiversidad participamos en la huelga del 30 de enero porque luchamos por un trabajo digno, pensiones dignas y una vida digna para todas las personas. Hoy hemos convocado a las 8 y media de la mañana aquí una concentración dentro de la huelga el 30 de enero que participamos como bloque antirracista y prodiversidad por un lado porque queremos visualizar también hay gente aquí desde 8 de la mañana hace una cola cuando está frío y para poder entrar a la oficina y que para la oficina de extranjería para nosotros es entrar como boca al tiburón es donde la oficina de extranjería es donde aplica ley de extranjería y todos esos trámites burocráticos, laberintos que nos toca a las personas migrantes es que nos come, nos come viva y eso significa mucha más vulneración, mucha más irregularidad pero aún así aunque queremos acceder a esa para hacer nuestros trámites es que tenemos que pasar a procesos ridículos e indignantes como hacer una cola a las 8 de la mañana y resulta que a las 9 después tampoco te ha tocado la cola. Lo que estamos viviendo aquí en la oficina de extranjería de Navarra muchísimos meses de retrasos entonces lo que pasa, hay procesos que ya tardan 3 meses como primeros regularizaciones solo por poder coger cita tienes que tardar otros 2 o 3 meses de cola para acceder a una cita y es vergonzosa porque más que nada las personas que están en situación tan vulnerable, tan precariedad lo que hay personas que quieren regularizar, además tienen mucha piriza, estamos hablando de situaciones muy delicadas como para también pasar 5 meses intentando tener un papel y eso nos indigna, ese trato nos indigna y lo denunciamos y con esta concentración lo queremos ver también visible. Nosotros como bloque antiracista y prodiversidad desde el principio hemos sumado a la huelga y estamos dentro de la huelga del 30 de enero, vamos a tener nuestro bloque y queremos que allí también se visibilicen las personas migrantes que vivimos aquí en Navarra y participamos para mejorar por un lado nuestras condiciones de vida, acogido e inclusión de Navarra pero por otro lado porque sabemos que la lucha tiene que estar conjunta de todos los momentos porque nuestra reeducación es lo mismo, ¿no? Estado de bienestar y mejoramiento tantas pensiones, tantas condiciones de trabajo como la vida digna es que nos globa todo. Papeles, papeles, papeles para todas nativa o extranjera, la misma clase obrera nativa o extranjera, la misma clase obrera No, no, no.